El amor que te brinda es el que te rompa a mí Quieres estar con la madera, yo te quiero guardar El que puedes estar por ahí, yo te quiero escominar Cuando tú quieres estar, que se arregla a la madera Para que puedes caír Y para que mi amor se te quede Te quise convencer, te quise con locura ¿Acaso mi tortura fue siempre en la noche? Y me esperas de un día en tu amor Y una despedida de prueba de mi vida Mostrándome el amor Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto De todo el tiempo que te trajo con vos De la canta tu ingresos peor que el abandono Y no es que me arrepientas de haberte amado el alma Tendré la calma de no seguirse en por Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto Y no es que me arrepientas de haberte amado tanto tu amor no alumbra y no es que me arrepientas de haberte amado tanto de todo el llanto que derrame por vos me resulta su ego lo peor que lo abandono mas no te cuento el fondo y si es lo tuve de Dios y no es que me arrepientas de haber quedado el alma tendré la calma de no seguirse en por cuando se ponen las huellas que se llevo otra parte mandaste a buscarte y que te ayude a ti y que te ayude a ti quiero por el llanto a tu lado por el llanto a tu lado porque no puedo vivir El amor que yo me dejé, yo lo asiento para vivir, pero a los tuyos no me quieres, yo lo te voy a olvidarte. El amor que yo me dejé, yo lo asiento para vivir, yo lo asiento para vivir, yo lo asiento para vivir.